Bienvenidos manitas Este vídeo es una colaboración con mi amiga Yoli de Creando y Fofucheando Hemos hecho unas viseras infantiles para el veranito Yoli la ha hecho con Foami y yo con tela y cartón Por aquí os dejaré el enlace a su blog Y ahora vamos a ver el paso a paso de esta visera Para comenzar con esta visera Lo primero que tenemos que tener es la plantilla de la visera Yo os la dejaré en la descripción del vídeo en mi blog junto con los materiales Una vez ya tenemos la plantilla que la hemos hecho en papel La vamos a pasar a cartulina Y vamos a hacer dos piezas Lo siguiente será medirnos el contorno de nuestra cabeza O de la cabeza de a quien vaya dirigida la visera Y haremos dos tiras de cartulina Con el largo del contorno Y esto es lo que irá puesto aquí ¿Vale? Aquí delante Para podernosla colocar ¿Vale? Lo siguiente será cortar Y de esto también, perdón, de esto también haremos dos tiras de cartulina Lo siguiente será coger la tela de nuestra preferencia Y vamos a hacerle una pieza de tela A cada tira de cartulina Dejando un par de centímetros o dos y medio por lado Aquí está la otra pieza ya cortada Para esta tira de aquí Luego cortaremos otra pieza Para una parte de la visera A esta le vamos a dejar bastante más Más trozo de tela alrededor Para no quedarnos cortos Luego estamos a tiempo de cortar el sobrante Y otra pieza más Para esta de aquí Y para el cierre Vamos a hacerlo con Un trocito de velcro De este que se pega Bueno pues Una vez ya tenemos todos estos materiales Cortados ya Sacado de la plantilla Hemos cortado las cartulinas Hemos cortado las telas Ahora vamos a pegarlo con cola blanca Bueno pues vamos a empezar a pegar Una vez ya hemos pegado la tela a la cartulina Nos tiene que quedar así La parte de arriba La hemos pegado Y hemos pegado todo Todo el doblez hacia adentro Esta será la parte de arriba de la visera La parte de abajo de la visera Lo hemos pegado Pero solamente hemos pegado Esta parte de aquí Estos los hemos dejado sin pegar Y luego hemos pegado Las dos tiras Y aquí hemos dejado Un trozo de tela Unos 3-4 centímetros por cada lado Sin cartulina dentro Solamente la tela pegada Y hemos hecho las dos iguales Ahora vamos a pegar Esta parte de la visera Aquí encima de la otra Bueno pues lo pegamos Y volvemos Ya hemos pegado las dos partes de la visera La hemos dejado secar Y ahora lo que vamos a hacer Es montar la visera Vamos a coger una de las tiras Recordadores que tenemos dos Vamos a coger una de ellas Y la vamos a pegar Los flecos Que queden En la parte de abajo de la visera Porque esto luego Lo doblaremos hacia arriba Para reforzar Ahora vamos a pegarlo Por aquí arriba Una de las tiras Vamos a ir con muchísimo cuidado Porque la tirita es muy finita Y lo voy a pegar Con silicona caliente Y tenemos que ir con muchísimo cuidado Para no manchar la tela Bueno pues vamos a empezar a pegar Una vez ya tenemos pegada Esta parte de la visera Ahora vamos a pegar Las solatitas estas Que dejamos en espera Vamos a subirlas hacia arriba Y las vamos a ir pegando A esta visera que ya hemos pegado Y lo vamos a pegar De la misma manera Con silicona caliente Vamos a ir pegándolas Estiramos un pelín La tela Y presionamos Así vamos a ir pegando Todas las Todas las solapitas También lo podríamos pegar Con cola blanca Pero lo estoy pegando Con silicona Para que Sea más rápido el proceso Una vez ya he pegado Las tiritas estas Hacia la parte de arriba De la visera Ahora lo que voy a hacer Es pegar la otra tira Que teníamos A la visera Enfrentar una tira Con otra Y lo podéis pegar O bien con silicona caliente O bien con cola blanca Yo empecé con silicona caliente Pero se queda como muy rígido Luego la tira esta Cuando se seca Y he decidido Que con cola blanca Luego la tira esta Siempre se queda más flexible Que con la silicona caliente Bueno pues lo que hay que hacer Es ir poniéndole cola blanca Buena cantidad Sobre todo por los bordes A trocitos pequeños Tampoco hay que poner Que darse prisa Y encarar Una con la otra Apoyamos Y encaramos Y lo vamos a reforzar Con cinta adhesiva De papel Igual que yo he hecho Aquí en este trocito Para que apriete Pues lo mismo haremos Por toda la parte De momento Una pinza Y así vamos a ir pegando Toda Ya se ha secado Y ahora vamos a ponerle El cierre Le voy a poner Estas tiritas de velcro Que aunque son autoadhesivas Yo las voy a asegurar Un poquito más Con silicona caliente Pondremos aquí En la esquina Y ya está Visera terminada Doblaremos así un poquito La punta esta Para que curve Y ya está la visera Espero que os haya gustado Si es así Pulgarcito arriba Y suscribiros al canal Venga Besitos Adiós Adiós Adiós